Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber Llamo a su amiga, le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa sus meses Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto Esa poca luz, me echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Con el tramo, me pongo en la señal de casa De un senso, que estoy en el compresor Con el tramo, me dice que te digan el pavor Solo quiero salir, y no me despondes Tú no fuiste la primera, tampoco será la última Pero como yo quisiera, que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza ese A ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti amar Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño, no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son para que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje, elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a las islas y fumamos Yo te consigo los cojones de mi guayonet Porque pregunta que haga pa' ti tengo sed Si te propongo que te mueves yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate My tower's bye-bye En meta Quevedo Young Kings, baby Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Me combina de una manera que ver no va a apagar las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Prensa de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conmigo esa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla Mami otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío me hay combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Y tú gritándome Dando, dándote Cuando, cuando le Era a punto Y tú gritándome Dando, dándote Cuando, cuando le Antes éramos desconocidos pero ahora A dudas por que conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrada a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Engancha tu cara y tu mano Y te toque el punto G Me enchulé Sigue guayando, bebé, sigue guayando Sigue guayando, bebé, sigue guayando Y punto G Me enchulé Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hola, ¿me escuchas? Bueno, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierta y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía Mami, que inquietud Desde que te fuiste No tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud De to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea Los gritos y los polvos La vaca se une en Italia No basta Si te gano de nuevo A ganarme la lata Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace Que me amance Voy a hacer que tú nunca Te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata Amor y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba Todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata Amor y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Buena No lo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Yeah, yeah, yeah Duermes más tranquilo cuando estás generando Tantos malos ratos Como me toco con poca fe No adecuado a mi época si por el agua a todo le pasea Lo mío nunca me le torce Aunque muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila La mente tranquila y la mala vibra no Tengo a la competencia tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos down Pie en tierra, ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base Suena pow, 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 pow Si quieren algo de mí Que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz Cómo la cosa sigue así Hey, hey, hey Cómo va ponida en mi pixi Saca un palo en esta desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclino como la torre pisa Gastando la regalía Nunca a cero la visa Si viene la guardia visa Que andamos de parquineo Con la mirada en un culo Y la mente en el oseo Otro botellas de rock Y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno Ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero Ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo cuando te veo Gracias a Dios estamos bien No lo tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan que la vida lo trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link, oh oh Yeah, 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 yeah Abuela me preguntó Que como te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvide tus besos Nunca olvide tus manos Nunca olvide tu pelo Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando Sigo en la vida No me pido No me pido Que no te ames Ni que no te llames Que no puede ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria, tengo todos tus pases dando vueltas en mi memoria Cajiste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti me moría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de la orilla Te puse a beber, te puse a llorar Casi no me concentro, me tomo un aderal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos bailar Yo que no cuide, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te recame Pero porfa no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Dime Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió así Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo Que si él no te trata bien, mami Todo lo que él hizo ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga Yeah Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió así Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo Todo lo que él hizo ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga Yeah Queriste buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana No hay más, suéltate el pelo Que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar del anzuelo Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami Y te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla Yeah My Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti viendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piraba diga Ese bobo no juega mi liga, yeah Te vi bailando Eso, 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 eso Te vi bailando Eso te o nadie o yo Te, te imagino haciendo cosas indebidas Todo lo que, lo, 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 lo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piraba diga Ese bobo no juega mi liga, yeah Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Bien o que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Eh, 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 yeah Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver Cómo hago pa'l tiempo retroceder Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás amor, no hay santero ni doctor Que me arranque este dolor, no puedo más Necesito tu calor, ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y apura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero a mí o a nadie Dale, Kiley Josie O'hu Kondo, man Josie O'hu Kondo, man Josie O'hu Kondo, man When the music play I'm trolling a hand on the vibes every day We love how you're well and you're fresh every day And everything happy pan for we wait So me big up every country And me say big up Colombia, Puerto Rican, Dominicana, Urbana From the Caribbean go back to Ghana You don't know, say that we got the fama, you know So we bad, bad long time in a this Say we bad, bad long time in a this I'll be on the drum set You don't know No sé cómo empezó la noche, pero sé que terminaste tú en mi casa mojada Me decía que siguiera dándote aunque tú te sintieras cansada Lo peor de tú de esta historia es que no leíste que no es nada Pensando en que me echaría para atrás como si esa mierda me importara Desde que ya no estás ya no siento nada Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de gordero Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Tento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de lobo Quien más hueste contigo y no todos los días amanezca feliz Es imposible olvidar la noche en la que te conocí Bebiendo y fumando en aquel VIP Te propuse mil cosas y a todas dijiste que sí Eres mala pero es porque te apetece Te alejas de quien no te trata como te merece Entraba a las discotecas con 13 y con 19 ya no le vas hasta que amanece Baby, dime qué te parece Que solo nos comamos un par de veces Sé que no quieres volver, yo tampoco lo haría si pudiese Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías Los besos que yo te daba, más los besos que tú a mí me pedías Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdida Porque se cumplió lo que yo más temía La pantera, baby, hey Hola, ¿cómo estás? Dime dónde estás Solo me gusta repetirlo contigo Aunque sabes de sobra que hay 20 más La noche sin ti suena eterna Si cuando son contigo te lo hago 10 veces antes de que duerma Tú tan sana, pa' mí me estás tan enferma Será otro día, baby, hagamos lo que extraño y cómo huele Pensaba que estaba debajo de la cama pero mi moto estaba debajo de estas pierdes Seamos lo que seamos No sé lo que es contigo, me sucede Que aunque ninguna me importe ese culito me puede ver y a volverte a complacer aunque solamente paso noches y pensándote tenia que probar para entender que mi cora es un cristal que aun se puede romper las noches cuando sos sin ti son mas frios que el propio hielo no puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero comiéndote con piel de lobo y tu con tu piel del cordero las noches cuando sos sin ti son mas frios que el propio hielo no puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero comiéndote con piel de lobo y tu con tu piel baby no puedo olvidar la forma en la que tu me envías los besos que yo te he dado mas los besos que tu ni me pedías en la vía ley ya sabes que ahora estoy liando un lag como pa' la partida porque si es muy bien o no es que yo no estés mía la pantera baby 3Light que veo con Beppe en Música ma yeah 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 los rookies coming some mas Mami, me falta algo En la gira, en el hotel, en el avión Mami, me falta algo Llorando en silencio, fumando un cigarro Mami, me falta algo Cuando no estás, no soy yo Me falta el aire cuando pienso Aquellos momentos no eran más distintos Solo eran otros tiempos Cuando viajo por compromisos y eventos Me salen recuerdos en las redes De cuando hablamos en el corona Paseamos por tu zona La luna se veía entre el hueco de los edificios Cuando decía que todavía prefería estar sola Y cuando juré que dejaría mis vicios El alcohol y el parque Tú conoces mis puntos débiles Los momentos frágiles Todas las veces que yo terminé Llorando, rezándole a mis ángeles Y tú me acostumbraste a ti Haciéndome cafuné Te enamoraste de un G Sonando del fondo Aquellas noches no fueron bonitas pero sin mágica La canción pa' dedicarte solamente puede ser trágica La fama no llena ni la mitad Que las veces que vemos Netflix Fallamos al alba La luna no respalda Las noches son frías Si no estamos juntos Todo me duele el doble Quiero que seas tú quien a mi hijo ponga nombre No sé cómo explicarte que si no estás Siento que falta algo En la gira, en el hotel, en el avión Cuando no te siento a mi alcance Por eso hace tiempo que me tienes mal Las camas se me hacen grandes y ya ni duermo no es normal Pero me haces bien, mami, tú estás bien Cuando tú estás cerca Pero esta ansiedad aprieta y te escribí esta letra, bebé Porque me falta algo En la gira, en el hotel, en el avión Mami, me falta algo Llorando en silencio, fumando un cigarro Mami, me falta algo Cuando no estás, na' soy yo Cuando no estás, na' soy yo Cuando no estás, na' soy yo Llorando en silencio, fumando un cigarro Mami, me falta algo Cuando no estás, na' soy yo Cuando no estás, na' soy yo Volvió a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber En llamada a su amiga Le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Que era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Le beso se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa Y me usa su merced Bebé, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también Quieres olvidarme Ódiame Si eso te ayuda Pero me entra en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En el cuarto a poca luz Echamos la última copa Y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Estoy reviviendo Todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos y te amo Haciéndola hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas Mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton A 180 cualquier tramo Que ya se va Pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada A la que no quería nada No era una cosa No era una cosa No era una cosa Que se fue muchos Ni nos lo esperaba Que se hizo Que estoy Dejando en su Dice Que estoy Dando Dejando en su Tú no fuiste la primera, tampoco será la última Pero como yo quisiera, que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza ese A ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti amar Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella pues nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el ex Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No debes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a las islas y fumamos Yo te consigo los cojones de mi guayonet Cualquier pregunta que haga pa' ti tengo un C Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el C No a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Mike Towers, baby MT Quevedo Young Kings, baby Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra Y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente A ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mike combina de una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar No te traigo mis silas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío es que mal Dale, caerle pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mike combina de una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo lo mueves tan K Pránsula, ese cuerpo y todo es tanto ir a la playa Las conmiversas chinofayas Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, Mike, combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón Y todo sin meter el corazón De la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto 性 Te apunta Tu gritándome Dando, dándote Bando Bandolera Punto Estás Tu gritándome Tando, dándote Bando, dándole Bando Antes éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Tanto, 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 tanto Y te toqué el punto G Me enchulé Sigue guayando, bebé Sigue guayando Sigue guayando, bebé Sigue guayando Y punto G Me enchulé Hasta abajo, bebé Hasta abajo Hasta abajo, bebé Hasta abajo Hola, ¿me escuchas? Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Bami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me la ve Y aunque despierta y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y te alejo a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía Mami, que inquietud Desde que te fuiste No tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea Los gritos y los palvos La vaca se une en Italia Nada basta Si te gano de nuevo De ganarme la lota Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto Y no hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace Que me amance Voy a hacer que tú nunca Te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no siga con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba Todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no siga con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tardando Buenas noches, yeah Yeah, yeah, yeah Que voy a dar con el lindos más Mamá está rozando el sky Yeah, yeah LPC, you know Wow Estoy bien con la piba Pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena Que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo Si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas Menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo Cuando está generando Tanto malo rato No me toco en poca fe No adecuado a mi época Si por el agua todo le pasea Lo mío nunca me le torce Aunque muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila La mente tranquila Y la mala vibra no es phone Tengo a la competencia y tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta Nunca andamos down Vieja en tierra ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base Suena pow, 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 pow Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos El trago es lo mío y a yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así Ey, cómo va a poner en mi pick Si saco un paulo ni está desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclinado como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia visa Que andamos de parquineo con la mirada En un culo y la mente en el oseo Otro botellos de rock y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno, ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo con doteo Gracias a Dios estamos bien No lo tenemos pero ya le moja todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan Que la vida lo trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link Yeah, 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 yeah 2021, my Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvide tus besos Nunca olvide tus manos Nunca olvide tu pelo Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando baby así que Solamente dame Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames 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 Ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpear Gloria, tengo to' tus poses dando vuelta a mi memoria Cajiste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti me moría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de la orilla Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me estoy monaderal Casi no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos a bailar Yo que nos cuidé, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al Mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te recame Pero porfa no me pidas que no te llame Ni que no te llame Que no puedo hacer otra cosa Se nos marchitó la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente Dame Tu marcha fue dolorosa Dame Es usted o nadie o yo Cause jo, la vi perreando y todo se jodiósí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo a ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga Es usted o nadie o yo Ya vi perreando y todo se jodió Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo a ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga Queriste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana Hay más, suéltate el pelo Que estas noches pa' perreros te llegaron al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar de los anzuelos Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, y te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla May, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso Eso te veo nadie, ¿oyó? Ya voy perreando y todo se jodió Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro abadiga Ese bobo no juega mi liga, yeah Eso, 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 eso Eso te veo nadie, ¿oyó? Te imagino haciendo cosas indebidas Todo lo que él, lo que él, lo, lo, lo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro abadiga Ese bobo no juega mi liga, yeah Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero amigos, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay saltero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y a oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero amigo, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome When the music play Control in the hand and the vibes every day Love how you win and you fresh every day Yeah And everything happy pan for we wait So me big up every country Yeah, yeah, hey And me say big up Colombia Puerto Rican Dominicana Urbana And the Caribbean Go back to Ghana You don't know Say that we got the fam So we bad Bad long time in a this Hey Say we bad Bad long time in a this I'll be on the drum time Yeah, you don't know No sé cómo empezó la noche Pero sé que terminaste tú en mi casa mojada Me decías que siguiera dándote Aunque tú te sintieras cansada Lo peor de tú de esta historia Es que no le dijiste que no es nada Pensando en que me echaría para atrás Como si esa mierda me importara Desde que ya no estás ya no siento nada Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel del golero Las noches cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo Y tú con tu piel Nena por más que los demás te tiren Sabes que tú eres para mí Aunque no todas las noches más hueste contigo Y no todos los días amanezca feliz Es imposible olvidar la noche en la que te conocí Bebiendo y fumando en aquel VIP Te propuse mil cosas y a todas dijiste que sí Eres mala pero es porque te apetece Y te alejas de quien no te trata como te mereces Entrabas a las discotecas con 13 Y con 19 ya no le vas hasta que amanece Baby dime qué te parece Que solo nos comamos un par de veces Sé que no quieres volver Yo tampoco lo haría si pudiese Baby no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías Los besos que yo te daba Más los besos que tú a mí me pedías Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdía Porque se cumplió lo que yo más temía La pantera baby Hey, hey Hola, ¿cómo estás? Dime dónde estás Solo me gusta repetirlo contigo Aunque sabes de sobra que hay 20 más Las noches sin ti son eternas Si cuando soy contigo te lo hago 10 veces antes de que duerma Tú tan sana para mí me estás tan enferma Será otro día, bebé, hagamos lo que extraño y cómo huele Pensaba que estabas debajo de la cama, pero mi moto estaba debajo de estas pieles Seamos lo que seamos, no sé lo que es contigo, me sucede Que aunque ninguna me importe, ese culito me puede Venía a volverte con placer, aunque solamente paso noches y pensándote Tenía que probar para entender que mi corazón es un cristal Que aún se puede romper Las noches cuando sos sin ti, son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de gotero Las noches cuando sos sin ti, son más frías que el propio hielo No puedo evitar en pensar en cuando te jalabas del pelo Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me decías Los besos que yo te he dado, más los besos que tú mismo pedías Ya sabes que ahora estoy liando la copa a la partida Porque ese es mi viola y que yo va a ser mía La Pantera, baby Que veo con B.P. Music, man Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Los Ruggies coming so, man Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu bello, yo no quiero ser tu bello, yo no me frunza el sello a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista, a mí voy El clima cálido Llegamos en el party Nos ven y quedan pálido, mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu bello, yo no me frunza el sello a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan mis leños, venga, dale, niégate Te gustan mis leños y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son, pero que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo, todo fluido Quieres irte de viaje, elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos, güey Yo no quiero ser tu bello, yo no me frunza el sello a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan mis leños, venga, dale, niégate Mike Towers, bye-bye En metal Quevedo Young Kings, baby Y a ti-qué Men Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias.